Venga Qué cabrón que llevo Me ha quitado hasta la cámara Eso no puede ser ¿Quiste capaz de usar la de bastón? Sí, claro ¿Dónde van ellos? ¿Dónde van ellos? Ellos tienen más difícil que nosotros Vamos Ah, que tengo que ir yo delante encima Venga, vamos Si veis que hay que parar ahí un solo Vamos Ya está aquí en Tegama Tegama Tegamos la madre Vamos 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 ¿Estás ahí? ¿Qué? 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 Vamos, vamos Venga Mira Me tiene que enseñar el mirado ponente Me tiene que enseñar el mirado ponente No se lo vi Vamos Me ha mojado? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bonito Tengo que ver Venga ya Tiene que enseñar el mirado ponente Pero, yo en sí que no